Soy la nere, soy un policía, soy la nula Soy la nere, soy un policía Yo soy el poeta de la rumba Soy danzón, el eco de mi tambor Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar Soy la vida que se va, ay que se va Soy los dolores del mazo de collares Para que mi raíz no muera Soy ají, yo soy picante Soy los dolores del mazo de collares Para que mi raíz no muera Soy ají, soy picante Soy el paso del chango, el mazo del patalá La risa del gemayá, la valentía de Osbún La bola o el tronco del guayó Soy, opa, soy sire, sire Soy abeña y haberitún Soy la razón de sus llamas El hombre que le dio la luz A usted y el cazador de la duda Soy la mano de la verdad Soy adere, soy conciencia, soy odula Dime quién soy yo Soy adere, soy conciencia, soy odula Repítelo otra vez Soy adere, soy conciencia, soy odula ¡Ay! Soy adere, soy conciencia, soy odula ¡Cómo no! Soy adere, soy conciencia, soy odula Soy adere, soy conciencia, soy odula Y ya ha llegado la hora La nariz se sienta en tu ley Tú dices que eres el rey ¡Enséñame la gorena! Soy conciencia, soy odula Y a través de mis canciones Siempre digo la verdad Soy el paso del lenguaje Por eso traigo fortuna Soy adere, soy conciencia, soy odula Yo soy de la misma nariz Y que es tremendo guau, guau, guau No luna no se equivoca El otro no conciencia Soy conciencia, soy odula Soy los tambores, guau, guau Soy la clave, soy el quito y el reto Eso es bambá, eso es tu uva Soy conciencia, soy odula Tengo un amigo, se entero Y otro que es cabagua Son más hombros y más amigos Que muchos que no Soy la cena, soy conciencia, soy conciencia Y si tú tienes problemas Porque tú no estás ir Me ocurriendo a ver odula Se va a meter y cuéntame Adúntame Lo que tuviera Adúntame Por un hotel Por un hotel Por un hotel y amparame Adúntame Que si mañana yo me muero En el cielo allí Te seguiré Por un hotel Por un hotel y amparame En el día de tu santo No te prometo La ceremonia bonita No te luchas Eres Por un hotel Por un hotel y amparame Tal vez Solo te prenda dos velas Y para todos Yo cubano Te diré Por un hotel Por un hotel Por un hotel y amparame Porque tú tienes la llave Tú tienes la llave Por un hotel y amparame 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 Amor Tú y los malhombres Amparame 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 Que te llame Orúntame Amparame Tú dominas en la tierra Tú dominas en el cielo Amparame Orúntame Lolo que quiero Que me des la licencia Para cantar Orúntame Y todos los que me pidan Yo te juro que lo haré Amparame Dame tú la vivición Orúntame Arráncame el corazón Amparame Que te prometo Que la esencia del tu hogar Yo siempre la defenderé Orúntame Amparame Dime Dime que tengo que hacer Orúntame Que mira cómo viene el 2020, 2021, vendrá un día, no quiero más tristeza ni dolor, el mal no puede ser, y te lo hizo empezar a hacer las cosas completas, que no es, dame más unión para la música cubana, que yo volví a encontrar mi corazón como lo hizo él, a todos mis seguidores, tengan fe, en tus cuerdas tocados, salgan por él, yo solo quiero que él me escuche, pa' qué, ay Dios, apárate, tengan fe, ay Dios, apárate, tengan fe, Andああ me digas, déjate, para que todos vayan, ven, 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 ven! And рук na iya, a Pepauli! ¡Adiós! 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 Soy el paso del lenguaje, por eso traigo fortuna. Yo soy de la vida, alguien que tremendo aguanto. No luna no soy boca, yo pa' todo por yo. Soy los tambores patas, soy la claude, soy el quito y el treco. Eso es bambá, eso es túa. Soy consciente, soy luna. Tengo un amigo santero y otro que es cabagua. Son más hombres y más amigos que muchos que no. Soy la cena, soy el quito y se hacen caudillas. Y si tú tienes problemas, porque tú estás iré recorriendo a ver Orula. Se va bien disfrutar de la puta, lo que tú quieras. Orula. 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 Amparame. Amparame. Que si mañana yo me muero, en el cielo allí descendé. Orula. 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 Amparame. En el día de tu saco, no te prometo una ceremonia bonita. Tanta pelu y caché. Orula. 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 Amparame. Amparame. Tal vez, solo te prenda dos velas y para todos los cubanos te diré. Orula. 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 Amparame. Porque tú tienes la llave, tu tablero 2. Amparame. 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 Los malhombres. Amparame. 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 Que si mañana yo me muero.